Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas en el marco de la semana de la ciencia y la tecnología 2022. Mi nombre es Virginia Aguilar y tendré el gusto de acompañarles en esta actividad. Les informo que este evento está siendo grabado y lo estaremos compartiendo próximamente en nuestro canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Además, en breve les estaremos compartiendo en el chat un enlace para que puedan registrar su participación del día de hoy. Muy cordialmente les solicitamos por favor mantener sus micrófonos silenciados y las cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla, ustedes pueden activar la vista de galería. Esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras de mejor manera. A continuación y para entrar ya de lleno con la charla del día de hoy, la cual se denomina Química Verde para un Futuro Sostenible, les comentaré un poquito cómo va a ser la dinámica. Conforme vaya avanzando la actividad en el espacio del chat, ustedes podrán ir anotando sus preguntas y el equipo de la universidad se encargará de ir tomando nota para que al momento de que finaliza la presentación, nuestra persona expositora pueda dar respuesta a la mayoría de estas consultas. Sin más preámbulo, les presentaré al expositor que nos acompaña el día de hoy. Hoy nos acompaña el señor David Valverde Barquero. David es doctor en Química Sostenible. Actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Químicas de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, en Costa Rica. Pertenece al Laboratorio de Investigación en Química Sostenible y además es coordinador del Énfasis en Gestión y Cultura Ambiental del Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, DOCINAE. Muchas gracias David por estar aquí el día de hoy. Muy buenas noches, un placer saludarte y el espacio es tuyo. Buenas noches, muchísimas gracias Virginia. Este, ¿me escuchan? Sí, escucha bien. Te escuchamos, te escuchamos. Perfecto, voy a compartir pantalla. Por favor me indican si ven la pantalla y si se me escucha bien. Sí se ve y se escucha muy bien. Ok, perfecto. Bueno, este, muchísimas gracias. Primero, quiero agradecer a Virginia por la presentación y por supuesto a la organización y a la Universidad Castro Carazo por esta invitación. El día de hoy, este, voy a compartirles esta presentación que he titulado Química Verde para un futuro sostenible. Diría yo que más que para un futuro sostenible, para un camino sostenible. Lo que voy a conversar un poco es mi visión a través de la experiencia que he tenido en la Química Verde, tanto en la parte de investigación como en docencia. Para iniciar, a mí siempre me gusta hablar un poco sobre las dos caras de la Química. Si bien es cierto, es una de las áreas que se ha utilizado a través del tiempo, es una de las principales bajo mi perspectiva, la cual nos permite satisfacer nuestras necesidades y problemas diarios a través de una serie de productos que utilizamos de forma continua. Por ejemplo, el uso de medicamentos, los combustibles, los envases para que utilizamos diariamente en casa para transportar o guardar alimentos, o en la parte de agricultura, el uso de los pesticidas, sabonos. Sin embargo, constantemente nosotros consumimos estos productos, pero no sé si ustedes se han puesto a pensar en algún momento si estos productos, si los medicamentos que consumimos, si los envases que estamos utilizando son sostenibles, son amigables con el ambiente. Y no solamente el producto, sino los procesos de obtención que nos permiten llegar hasta ese producto final, se obtienen de una manera amigable con el ambiente. Si bien es cierto, todos estos productos que constantemente nosotros utilizamos nos alcanzan, nos ayudan a alcanzar el estado de bienestar, debemos de cuestionarnos y ser muy críticos cuál es la forma de obtención y el uso que les estamos dando. Hoy día, cuando nosotros vamos a un supermercado, constantemente estamos bombardeados y vemos productos que en su etiqueta dice producto sostenible, compuesto orgánico, compuesto amigable con el ambiente, y usualmente también vienen con etiquetas de colores verdes porque eso hace alusión a la naturaleza, por lo cual son amigables o sostenibles con el ambiente. Sin embargo, realmente toda esta información que recibimos es cierta. Debemos de cuestionarnos un poco y con esto no digo que no debemos de consumirlos, que no debemos de utilizarlos, pero sí debemos de ser racionales y ser conscientes de dónde vienen. Un ejemplo de esto que utilizamos constantemente, y estoy seguro que el día de hoy en esta sala todos tienen a su alcance un teléfono celular. Muchos estarán viendo la presentación en este momento a través del teléfono o lo estarán utilizando para X o Y cosas. Sin embargo, se han cuestionado, se han preguntado cuántos materiales, de cuántos diferentes tipos de materiales hay en ese teléfono celular, cuáles son los materiales, los productos que se están utilizando, cómo se están extrayendo. Acá en la tabla periódica podemos ver la cantidad de metales en color resaltados que hay en un teléfono celular. Yo podría hoy decir que al menos un tercio de las personas que nos acompañan en esta charla tienen dos teléfonos celulares en uso constante y al menos la mitad debería o tendrá un teléfono celular en su casa, ya sea porque se dañó y tuvimos que cambiarlo, ya sea porque lo cambiamos porque queríamos tener la última versión o simplemente porque tenemos un teléfono celular de reserva en caso de que se nos den. Básicamente, en un teléfono celular hay 62 metales diferentes, de los cuales 8 son tierras raras. Estos son elementos que se encuentran en pocas cantidades a nivel natural e incluso sus procesos de extracción suelen ser complejos. Sin embargo, hoy día, gracias a la química, es posible tener este tipo de tecnología al alcance nuestro. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente, no es que no se utilicen, porque hoy no podemos coincidir la vida sin un teléfono celular, ya sea para resolver problemas de trabajo, comunicación, nos permite comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pero sí debemos de ser conscientes de qué pasa después de la vida útil de un celular. ¿Cuáles son los procesos que estaban ocurriendo en ese teléfono? ¿Qué podríamos recuperar a futuro? Y una herramienta es la química. Sin embargo, a través del tiempo, la química no siempre ha tenido esa cara bonita, esa cara de facilidad que nos ayuda a alcanzar lo que mencionaba ahora del estado de bienestar. Han ocurrido desastres gracias a la intervención humana a través de la química. Acá les muestro una imagen que tiene que ver con una noticia que se dio en el 2020, una explosión en Líbano. No sé si la recordarán. La explosión fue de 2.700 toneladas de nitrato de amón. Podemos ver el antes de la explosión y el después de la explosión. Pueden ver el agujero que causó ese evento. Aquí una imagen más de cerca. ¿Podrían ustedes pensar cuál fue el daño ambiental? Si han sido capaces de cuantificar ese daño ambiental, además de la parte social, hubieron miles de heridos, cientos de muertos y la parte económica que se vio perjudicar. Este accidente ocurrió por un descuido. Este se dio porque en una de las bodegas que había almacenado ese nitrato de amón, un soldador estaba a gran redundancia soldando, hubo una chispa, entró en contacto con el nitrato de amón, el cual es un producto muy utilizado porque se utiliza como fertilizante, entraron en contacto y ocurrió la explosión. Entonces, consideren que la química, a pesar de que puede causar este tipo de eventos, también nos facilita alcanzar nuestras necesidades básicas. Quiero mostrarles un video sobre la explosión que ocurrió, esta explosión, para que ustedes puedan ver la virtud de la explosión. Adelanto un poco para que vean la explosión. Lo devuelvo porque ocurre muy rápido. Vean el nivel de la detonación que ocurre por un simple descuido humano. Más adelante, diferentes ópticas de la explosión. Podemos ver daños en infraestructura, las personas heridas, daños en edificios. La emergencia fue muy grande en ese momento. Como les decía, cientos de muertos, miles de heridos. Sin embargo, hoy día nosotros no logramos coincidir nuestra vida sin la tecnología, sin todos estos aparatos, sin estos medicamentos que nos ayudan a mejorar nuestra salud o sin los productos. Quiero mostrarles esta imagen, que piensen qué puede ser esta imagen. Bueno, esta figura ha sido expuesta en diferentes museos, en diferentes galerías de arte y ha sido muy galardonada. Piensen qué podría ser esta figura. En un acercamiento, creo que ya pueden inferir qué son, ¿verdad? Ahora, una foto más próxima, como ustedes se pueden dar cuenta, son botellas plásticas. Se estima que en Estados Unidos se desechan 5 millones de botellas plásticas cada 5 segundos. Oigan el número. 5 millones de botellas cada 5 segundos. ¿Qué se hace con todo este material? Ahora se habla mucho de reciclado de botellas y demás, pero ¿cuántas veces puede ser reciclado un material plástico, por ejemplo, un material polimérico de este tipo? Y son todas estas acciones generadas por nosotros mismos, por el ser humano, que lleva al cambio climático. En la gráfica podemos observar los principales emisores de dióxido de carbono. El principal emisor es China. Perdón, el dióxido de carbono es uno de los gases que contribuyen al cambio climático. Es uno de los gases considerados que afectan en mayor cantidad o considerados importantes en el efecto invernadero. Y como pueden ver, China es de los principales emisores de dióxido de carbono. Continúa después de China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia. Como ustedes pueden ver, los primeros son potencias mundiales, los principales emisores de dióxido de carbono. ¿Qué hacen estas potencias para poder disminuir? ¿Tienen un interés real para hacer esa disminución de esos gases de efecto invernadero? Todos estos gases de efecto invernadero y demás ayudan a lo que es el calentamiento global. En esta figura, en el termómetro, lo que indica cuál es la temperatura ideal en la que debemos de estar en este momento a nivel mundial. Teóricamente, deberíamos encontrarnos en la zona verde. Sin embargo, esa no es la realidad. Se estima que básicamente cada dos años hay un aumento de dos grados, de cada año hay un aumento de dos grados centígrados. Y se prevé que ese aumento pueda ser catastrófico. Muchos investigadores hoy día se dedican a eso y a determinar cuáles serían las posibles consecuencias de estos, de este aumento de temperatura a nivel ambiental. Todas estas presiones que les hablo, todo esto que generamos tiene que ver con el cambio climático. Y básicamente el cambio climático se ejerce o se da a través de la pérdida de la biodiversidad, la cual el ser humano es el 100% responsable de lo mismo, y las alteraciones de los ciclos bioquímicos que hay en la naturaleza. Esta figura lo que muestra son esas presiones que se ejercen sobre el planeta, principalmente enfocándonos en el cambio climático. No solamente hay esa presión medioambiental, sino que hay otros factores que ayudan a aumentar esas presiones, centrándonos en esta parte, las cuales tienen que ver con la parte social. Una de ellas, y de las mayores dimensiones que afectan, es el nivel de pobreza. Antes de la pandemia se había visto que, obviando un continente como África, la pobreza iba disminuyendo en ciertos países. Sin embargo, se pudo observar que durante la pandemia y en este periodo post-pandemia, esos nuevos índices de pobreza nuevamente han seguido o han vuelto a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente hay factores medioambientales que ejercen presión en el planeta, sino que también hay problemas sociales. Hay problemas económicos que ayudan a dar un impacto negativo al planeta. Y vean que a partir de esto, ya hablo de tres factores que afectan principalmente. La parte social, la parte económica y la parte ambiental. Y es a partir de esto que hablamos de sostenibilidad. A finales de los ochentas, se define el concepto de sostenibilidad como aquel estado donde podemos alcanzar nuestro estado de bienestar, satisfacer las necesidades que nosotros tenemos hoy día sin afectar las condiciones para las futuras generaciones. Y a partir de ello, se crea, hay un trabajo muy fuerte a nivel internacional, gubernamental, y por eso llegamos a lo que hoy día conocemos como los objetivos del desarrollo sostenible. Sé que hoy día es un tema que es un boom, porque básicamente todo se habla sobre el desarrollo sostenible y objetivos de desarrollo sostenible. Pero más allá de que sea un boom, es por una necesidad que nacen estos objetivos de desarrollo sostenible, los cuales lo que buscan es proteger al planeta mientras se aspiran a tener un estado de bienestar donde podamos satisfacer esas necesidades sin perjudicar las futuras necesidades. Y por eso, además de los objetivos del desarrollo sostenible, hoy día también se escuchan otros conceptos como las ciudades verdes, ciudades inteligentes, comunidades sostenibles, economía circular, bioeconomía. Sin embargo, todos estos son insumos que nos pueden ayudar para alcanzar esos objetivos del desarrollo sostenible. Dentro de los cuales hay uno que es primordial, el cual es la educación, que a pesar de ser el número cuatro o el establecido como número cuatro, se considera como el objetivo primordial para poder alcanzar los demás objetivos del desarrollo sostenible. Por ende, cuando hablamos de desarrollo sostenible, realmente lo que estamos tratando de buscar es una equidad social, una equidad económica a través del cuidado del planeta. Y por eso se hablan de tres pilares de la parte de sostenibilidad, medio ambiente, la parte económica y la parte social. Hoy día, muchas personas consideran que el desarrollo sostenible o la sostenibilidad puede ser utópico y por eso se ha iniciado un nuevo concepto, que es la sustentabilidad, donde solamente la sustentabilidad relaciona la parte social con el medio ambiente. Sin embargo, en términos formales, dado que lo que define la ONU y personalmente, siempre creo que se debe de incluir la parte económica y por ende seguiré hablando de sostenibilidad. Es muy importante, perdón, a pesar de que nosotros conocemos que el medio ambiente es capaz, o el ambiente, perdón, es capaz de regenerarse, es muy importante siempre la parte social. Y yo hablo acá de educación social, porque a través de la educación nosotros podemos ejercer acciones las cuales podamos ayudar al ambiente o al medio ambiente a tener una regeneración en un periodo de tiempo más corto, sin dejar de lado, por supuesto, la parte económica. Para esto, ¿qué es fundamental? Que exista voluntad gubernamental de entes privados y entes públicos. A través del apoyo económico, tanto en la parte de educación social como en la parte del medio ambiente, se podría lograr la sostenibilidad como bueno. El profesor Smiley, en el 2003, dio una conferencia, la cual él manifestaba ya los 10 problemas más importantes para la humanidad en los próximos 50 años. Observen que esto fue hace 20 años y ya se vislumbraban 10 problemas, los cuales hoy día, lamentablemente, muchos de ellos lo que han hecho es incrementar. Dentro de estos 10 problemas, al menos 5 problemas que los he marcado acá en rojo, la química es una herramienta, pero es una herramienta la cual nos puede ayudar a obtener soluciones y a mejorar las diferentes calidades con el fin de llegar a un propósito único, que es mejorar la calidad humana y la calidad del ambiente. Por ende, la química, en lugar de ser un problema, por lo que hemos conversado anteriormente, de los accidentes químicos, la cantidad de desechos que se generan, en lugar de ser un problema, es la solución incluso a esos problemas que hemos generado en tiempos pasados. Y es aquí donde les hablo un poco de la química verde. La química verde se desarrolla en la década de los 90 a través del profesor Anastas y John Werner. Estos profesores trabajaban en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y aquí es donde se inicia un cambio de paradigma en el pensamiento, donde se basa en que en lugar de hacer un tratamiento de las sustancias o productos peligrosos, de productos tóxicos, se debe de centrarse en la prevención. Como tal, en el libro de Green Chemistry, Theory and Practice, de Paul Anastas y John Werner, definen la química verde y los 12 principios de esta. Como tal, la química verde lo que busca es minimizar o eliminar el uso de esas sustancias peligrosas, basándose desde el diseño para la fabricación y la aplicación de los diferentes productos químicos. Resalto, es muy importante y la química verde se basa desde el diseño de mi proceso o de mi producto que voy a obtener de forma final. A partir de esta década se crean grupos de investigación, la química verde se vuelve un área formal de estudio, se crean métricas de sostenibilidad, que las mencionaré ahora más adelante, las cuales me permiten cuantificar cuán sostenible es un proceso o un producto químico. Es importante realizar una diferenciación porque suelen confundir la química verde con la química ambiental. Formalmente, la química ambiental se encarga de realizar los estudios, aquellos procesos químicos, bioquímicos, que se van a producir en los entornos naturales, en la naturaleza. Mientras que la química verde se encarga de la obtención del diseño, la obtención y la producción de los procesos y productos químicos verdes. La química verde, como les mencioné, se rige bajo 12 principios. Como tal, no voy a entrar en mayor detalle en cada uno de los principios. Sin embargo, hago mención a algunos de ellos porque considero que son importantes. Por ejemplo, uno de ellos es la economía atomica. Este es uno de los principios que incluso se utiliza muchísimo porque lo que buscamos es tratar de incorporar nuestros productos de partida, todos nuestros productos de partida, en nuestro producto final. Y hay otros principios, como por ejemplo, el diseño de la eficiencia energética, que no solamente la podemos aplicar a la química verde, se puede trasladar a otras áreas. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, en nuestros hogares, la mayoría de casas utilizan luces LED. ¿Por qué? Porque reducen el consumo energético. Antes se utilizaban las luces incandescentes. O hoy también podemos ver el uso de materias primas renovables, el uso de biomasa para generar, por ejemplo, biocombustibles. Cuando hablábamos de biocombustibles, hace años, la disfunción principal era si se sembraba, si se plantaba granos, alimentos, para alimentar a la gente con hambre o para producir biocombustibles y tener un menor impacto en términos de producción de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Hoy se ha evolucionado a tal punto que ya no hablamos de productos que debemos de sembrar para uno u otro, sino que más bien esos productos que pueden ser sembrados para alimentar los desechos que obtenemos pueden ser utilizados como materias primas para producir biocombustibles. Entonces, estos principios de la química verde nos permiten trasladarlos a áreas de tal forma que se puedan formar grupos de investigación, de académicos, de profesionales, multi e interdisciplinares. La química verde o esos principios se pueden relacionar a través del acrónimo Productively, a través de, por sus siglas en inglés. Sin embargo, los principios han evolucionado tanto que ya no solamente se habla de que existen 12 principios, sino que esos principios tienen tantas ramificaciones que cada una de ellas son tan útiles para alcanzar procesos y productos químicos. En general, lo que se intenta es trasladar estos principios de química verde a los procesos de diseño en la parte de ingeniería química o de diseño en la fabricación de productos y procesos. Los principios de la química verde, básicamente, podríamos resumirlos en tres, que sería intentar reducir el consumo de las materias primas y, en la medida de lo posible, utilizar materias primas renovables, disminuir el consumo energético y evitar la producción de sustancias tóxicas, de productos secundarios, de productos innecesarios que ayudan tal vez en un proceso, pero no forman parte de ese producto general y en la disminución o eliminación de la generación de residuos. Ahora bien, como les mencionaba, se han creado métricas para determinar la sostenibilidad de un proceso. Esas métricas no son más que herramientas que nos permiten determinar cuán eficiente es un proceso o un producto. Por ejemplo, cuando hablamos en química, herramientas que nos permiten determinar la eficiencia de una reacción es el porcentaje de rendimiento. Entre más alto es el porcentaje de rendimiento, mayor es la eficiencia. ¿Qué es lo importante de estas métricas? Ya sean las métricas que utilizamos en química verde o métricas ambientales que se complementan entre unas y otras, que sean métricas sencillas de interpretar. Y por eso muchas de estas métricas han sido llevadas a pictogramas de colores. Por ejemplo, el que tenemos acá, que lo que indica es que entre más verde, más fuerte o más oscuro sea el color verde, nos estamos ajustando a un proceso, a un producto que es amigable con el medio ambiente, que es sostenible, que es socialmente responsable. Mientras que entre más amarillo, amarillo, café, marrón, o más fuerte sea ese café, quiere decir que ese proceso es menos sostenible. O sea, estamos teniendo una mayor cantidad de producción de desechos, consumiendo más energía, produciendo subproductos que no podemos utilizarlos, porque pueden ser tóxicos o nocivos para la salud. En general, una de las métricas más utilizadas es el factor E, el E-factor, que fue desarrollado por Roger Sheldon, básicamente al mismo tiempo en que Ola Nastas y John Werner desarrollaban los conceptos de química verde. es un factor muy simple de utilizar y por simple se ha universalizado y se utiliza muchísimo en diferentes áreas, no solamente en diferentes áreas de la química. Y lo que se basa es en obtener el total de desechos, la cantidad de kilogramos de los desechos que obtenemos entre la cantidad del producto inicial. El factor E o el factor medioambiental ideal es aquel que se acerca a ser, o sea, el que menor cantidad de residuos, de desechos, se produzca. Y otro de los parámetros que se utiliza mucho en la parte de química verde es la economía atómica. Como tal, se lo mencionó anteriormente, básicamente lo que busca la economía atómica es tratar de incorporar todos aquellos productos, todos mis reactivos iniciales en el producto final que obtenemos. ¿Qué métrica utilizar? Bueno, en química verde, como les mencionaba, los que más se utilizan es el factor medioambiental o la economía atómica. No hay uno mejor que otro. Lo importante es que estas métricas de química verde puedan ser complementadas por estudios de impacto ambiental. No sé si en algún momento han escuchado el análisis de ciclo de vida, pero esto es uno de los análisis principales que se realizan hoy día para determinar qué tan bien o qué tan bien fabricado está ese producto en términos de impacto ambiental. El análisis de ciclo de vida no se encarga solamente de hacer un análisis lineal hasta la obtención del producto, sino que incluye una serie de vectores de los cuales se toman todos los parámetros de esos vectores que ayudan a obtener el producto final. Y por eso el análisis de ciclo de vida hoy día es tan importante en la obtención de los productos. Incluso parte del diseño de esos productos hoy día incluye el análisis de ciclo de vida sin la obtención de este. Entonces, químicamente hablando, cuando vamos a obtener un producto, la síntesis ideal que todo químico, todo científico desearía, es aquella en la que mis materiales de partida se incorporen 100% en el producto final. Esto es ideal. En la práctica no ocurre, pero lo que buscamos es acercarnos a que esa economía atómica, a que la selectividad o los rendimientos sean lo más alto posible, asegurando la incorporación de la mayor cantidad de productos posible. Quiero mostrarles un ejemplo práctico que se ha realizado, que es la síntesis del ibuprofeno, es este compuesto que está aquí en rojo. Más allá de explicarles la síntesis de cómo se obtiene, de qué significa cada cosa, muchos verán palitos, rayitas y algunas figuras. Esta síntesis, lo que quiero que vean son los procesos de dos compañías. Una es la compañía Boots, que es la que está marcada en negro, y la otra es de la compañía Joes Alemania, que es la línea azul para obtener el producto. Un simple conteo de pasos. A través de la compañía Boots para obtener el producto en rojo, el ibuprofeno, que es un compuesto que conocemos, que consumimos, que es para antiinflamatorio y demás, a partir de este producto inicial podemos contar al menos cinco pasos para obtener el producto en rojo. Veámoslo acá. A partir de este sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mientras que si nos vamos al compuesto azul, podemos contar que solamente hay dos pasos para obtener. Vean que con el desarrollo de la química verde, con la puesta en práctica de sus principios, incluso pasamos de una economía atómica del 43%, teniendo cinco pasos, un montón de productos, de reactivos químicos, haciendo la optimización de todo ese proceso, cambiando condiciones de reacción, podemos llegar a disminuir de cinco a dos pasos para obtener el producto y obtener incluso un 77% de economía atómica. Vean cómo con la simple optimización podemos lograr un mejor rendimiento, una mejor economía atómica y por ende, ¿qué implica esto? Que estamos teniendo menos cantidad de subproductos, de residuos, de desechos, que posiblemente, donde terminen, es en el medio ambiente. Este es otro caso práctico que tiene que ver con el desarrollo de la síntesis de la viagra, el cual es el producto estrella de Pfizer, económicamente uno de los que mejores les ha funcionado. La síntesis de este producto, esta gráfica, lo que muestra es el uso de disolventes para poder obtener el producto final. Para 1990, consumían 1,300 litros por kilogramo de producto y como ustedes podrán imaginar, los colores estos, anaranjado, chillantes, indican que los compuestos también son peligrosos, son tóxicos, en este caso, diclorometano, el cual es un compuesto orgánico, un disolvente orgánico, halogenado, clorado, que solemos evitar porque es tóxico, es cancerígeno. Podemos observar entonces cómo de 1994, 90 al 94, en cuatro años, la empresa logra optimizar su proceso y en lugar de consumir esos 1,300 litros por kilogramo, pasa a 100 litros por kilogramo. Tres años después, con la misma, siguiendo la optimización de los procesos, logra bajar de 100 a 22 litros por kilogramo y básicamente puede observar que los colores chillones, naranja, han desaparecido. Posterior a esto, simplemente, con la recuperación de los disolventes, logran pasar del 22 litros a 7 litros por kilogramo y básicamente el color naranja ha desaparecido. Y finalmente, ellos prevén en el momento de la publicación de este artículo que podrían hacer una rebaja de 7 a 4 litros por kilogramo. Vean que la puesta en práctica de los principios de la química verde, de la química verde en general, cómo a una empresa logra disminuir el consumo de sus productos químicos. Y aquí hay dos, tres cosas importantes. Uno, a nivel social y ambiental hay una disminución en el impacto. ¿Por qué? Porque pasamos de utilizar un compuesto que es cancerígeno a compuestos que no son cancerígenos. y además lo que esta disminución de disolventes puede significar para una empresa. Una empresa siempre va a buscar la parte económica. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de dinero que se pueden estar ahorrando por la optimización de los procesos. Entonces, siempre también es muy importante lo que les mencionaba ahora. La parte económica es fundamental incluirla y no dejarla de lado. A pesar de que se considere utopía, son tres pilares. muy importantes en la parte de sostenibilidad o el desarrollo sostenible. ¿Qué es lo importante de la química verde? Pues bueno, que me permite tener una serie de estrategias sostenibles. No voy a entrar en mayor detalle que es cada una de ellas, como por ejemplo el uso de nuevos disolventes en lugar de los disolventes orgánicos tradicionales, procesos en flujo continuo o herramientas como la catálisis en química. Lo importante de esas estrategias sostenibles no es utilizarlas de forma independiente, sino cómo podemos realizar esa integración de esos sistemas. Y esto se puede extrapolar a cualquier proceso o sistema que tengamos para la obtención de algún producto. ¿Qué es importante entonces o qué resalto yo en este punto? Pues bueno, que lo más importante es que debemos de tener una mentalidad proactiva, que las alianzas entre industria, investigación, educación, redes, son muy importantes porque a través de la investigación, de la educación, podemos generar productos que pueden llegar a la industria y que pueden ser comercializados. yo tengo un profesor que siempre dice que lo más importante de un producto verde cuando es diseñado de investigación en la universidad, no es que yo lo haya diseñado y que lo haya investigado y que sepa que es muy bueno y que es muy bueno para el ambiente y que no tiene daños a la salud, sino que este producto pueda ser tecnificado, pueda ser comercializado, que pueda ser parte de la vida cotidiana de nosotros, de tal forma que nos dé, nos permita satisfacer estas necesidades y que además no impacte el medio ambiente. Por ende, el enlace entre estos cuatro puntos es muy importante en el desarrollo de los procesos y de los productos verdes. Como tal, para ir finalizando, yo siempre recalco que es muy importante la educación, que es fundamental para el desarrollo sostenible, que la química verde no es más que una herramienta para alcanzar esto a través de acciones transversales, a través de la responsabilidad, nos permite, de la responsabilidad global, perdón, la educación nos permite adquirir competencias que pueden ser utilizadas en la transformación de esa sostenibilidad y esa sustentabilidad de nuestro sistema actual. Es muy importante capacitar, motivar, capacitarnos o motivarnos para ser agentes de cambio. Lo que les mencionaba, no deberíamos estar hablando de un futuro sostenible, sino de un camino sostenible. El trabajo de cada uno de nosotros es, no necesariamente es cambiar un comportamiento o una perspectiva, sino más bien fomentar esas competencias que nos permita ser críticos, que nos permita pensar y analizar los problemas para poder dar soluciones comprometidas siempre con una ciencia socialmente responsable. Agradecer a todos los presentes y muchísimas gracias a la organización por invitarme y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por esta interesantísima ponencia, una nueva perspectiva de la química, tal vez de los que estamos aquí, es una visión distinta, ¿verdad?, moderna y que tal vez en muchas de las áreas de la universidad no la vemos directamente, pero estamos seguros de que es una información que todos en este momento deberíamos de conocer. En este momento vamos a iniciar con el espacio de consultas. Para eso, David, bueno, vamos a leerte algunas de las consultas que tenemos aquí en el chat. La primera dice, bueno, me surge una duda, ¿existe alguna propuesta o apoyo para las PYME en Costa Rica acerca de la química verde? Me llamó la atención el ejemplo de Pfizer, sería bonito saber si hay algo más acá en nuestro país que sabes al respecto. Bueno, en Costa Rica hay muchas iniciativas económicamente sé que se están trabajando en propuestas de las cuales no solamente hablando de química, sino donde se incorporen principios del desarrollo sostenible, de los objetivos del desarrollo sostenible de los ODS que cuando piden apoyo ese tipo de insumos puntúan, ¿verdad? Otra parte, por otra parte, por ejemplo, el gobierno, el sistema del SICOP ahora está incorporando en el sistema de puntuación para registro elegibles y demás de que sus proveedores o hacer compras verdes, por ende, que esos proveedores garanticen que los productos que están teniendo son sostenibles, son socialmente responsables, son amigables con el ambiente, entonces, en Costa Rica se está trabajando, incluso hay otros proyectos donde se habla ya de producción de hidrógeno verde, ¿verdad? La cual, Costa Rica se caracteriza por utilizar componentes energéticos verdes, por ende, se están desarrollando, no va al ritmo que uno desearía, ¿verdad? Pero, sí hay insumos los cuales pueden ser utilizados en diferentes casos. Lo que hay que hacer es sentarse y buscar un poco y acercarse a las personas, a los centros, como digo, para mí es primordial que siempre haya una relación muy estrecha entre industria y universidad. ¿Por qué? Porque hoy día se hace mucha investigación y mucho se queda dentro de las universidades y entonces es investigación por hacer investigación y se invierten esos recursos pero no salen. Entonces, ese acercamiento entre universidad e industria es primordial porque permite esa transferencia de conocimiento que al final el beneficiado va a ser un consumidor final que es la sociedad en general. Gracias, David. Tenemos una pregunta que está un poco relacionada con esa anterior y sería ¿cuál es el estado de la química verde en Costa Rica? ¿Cuál es el nivel de desarrollo de esta área de conocimiento? Bueno, hay muchas iniciativas. La química verde es, a pesar de que es una área de la química pequeña, dentro de la química verde hay muchas áreas de estudio. Entonces, hay muchas iniciativas que se están desarrollando a nivel de universidades. Por ejemplo, podemos hablar de biorefinerías, entonces hay laboratorios especializados en la parte de biorefinería, en el uso de biomasa, de diferentes tipos de productos o subproductos, de astrojo de piña, de café, de caña de azúcar. Entonces, sí hay muchas iniciativas. Por ejemplo, la UNED tiene un laboratorio en química verde que se está creando. Actualmente, incluso también el Colegio de Químicos promueve mucho en términos de charlas, iniciativas para poder trabajar el área de la química verde. Se está iniciando como área formal en Costa Rica. Yo creo que en los últimos cinco o seis años se ha venido fortaleciendo mucho el área como tal. Ok. Y tenemos aquí una consulta, bueno, empieza con un comentario y luego una consulta. Si partimos desde ya con la implementación de química verde en un mundo ideal, resolvemos parte del problema a futuro. Sin embargo, de todo lo producido actualmente y lo que se sigue produciendo, ¿quién y cómo atiende los problemas de residuos químicos existentes? Entonces, la consulta sería ¿la química verde contempla su tratamiento? Sí, claro, pero lo contempla desde el diseño. ¿Por qué? Porque nuevamente, la química verde lo que busca es ojalá no generar esos residuos, no generar esos desechos. Sin embargo, nuevamente, hoy día hablamos de economía circular. Entonces, muchos de esos subproductos, lo que les decía, la síntesis ideal es tener un todo sin esos desechos o esos subproductos. Pero cuando se genera, hoy día ya hablamos de economía circular. ¿Qué buscamos? Que entonces, esos subproductos poderles dar otros usos para poder cerrar ese sitio con el fin de seguir teniendo insumos económicos, ¿verdad? que es lo que finalmente busca una empresa privada, por ejemplo, los cuales me permitan reinvertir en mis procesos y poder cerrar todos esos sitios. ¿Quién se encarga de esto? Bueno, lamentablemente no vamos a lograr eliminar todos estos residuos. Hay empresas que se dedican al procesamiento de estos productos para que en el momento de hacer esa disposición final tengan una casi nula o nula disposición e impacto en el ambiente comunitario. Ok, y bueno, creo que tenemos aquí una, me parece que es la última consulta que dice, se tiene que pagar un premium, ¿verdad? Como un extra por la química verde, es decir, ¿es más costoso producir siguiendo estos principios? Por ejemplo, como la comparación con la agricultura orgánica versus la tradicional o se puede obtener un balance entre ganancia económica y responsabilidad ecológica. Históricamente todo cambio tecnológico siempre representa inicialmente un costo, pero ese costo a lo largo del tiempo se ve reflejado en ganancias. El ejemplo que les puse hoy, el de Pfizer, ellos iniciaron este proceso no porque querían disminuir disolventes para ser más amigables. Lo venden de esa forma, por supuesto, ¿verdad? Lo que buscan siempre es una disminución en sus costos, que gracias a esa disminución y a ese interés los científicos de las empresas privadas, grandes, pueden investigar y disminuir esos disolventes y por ende disminuir ese impacto termina siendo de esta forma. Entonces, las empresas privadas sabemos que lo que buscan es el insumo económico. Sin embargo, nuevamente, ¿qué es lo importante? Que si hay una estrecha relación con la academia, siempre va a haber esa transferencia de conocimiento y por ende hay un beneficio en ambas direcciones, tanto la parte social como la parte académica, incluyendo envuelto en la parte económica. Entonces, si se puede, vea que las grandes empresas lo han hecho. Hoy, en Costa Rica, hay pequeñas empresas que utilizan, ya no utilizan los abonos sintéticos o que se producían anteriormente o los que eran tóxicos o cancerígenos. Conozco el caso de Copetarrasú que han desarrollado abonos a partir de hongos y diferentes matrices, los cuales son 100% amigables con la naturaleza. No les daña la plantación, combaten las plagas y se eliminan toda la parte de toxicidad y demás. Entonces, sí se puede. Lo que se necesita es la voluntad y querer pagar ese pequeño precio inicial para tener una inversión, una inversión, esta, esta retracción de la inversión posterior. bueno, y como todavía tenemos un poquito de tiempo, David, tenemos una otra consulta que dice, ¿cómo se puede implementar la química verde en las actividades cotidianas? Bueno, lo primero es que muchos de estos principios, como les decía, pueden ser extrapolados a lo que nosotros hacemos diariamente. El ejemplo más sencillo, diariamente en nuestros hogares hoy día utilizamos los sedentos, pero hay muchas otras cosas que nosotros podemos ir implementando. Por ejemplo, mucha gente hoy día ya tiene composteras, entonces, esas composteras que permiten crear un material biodegradable que puede ser utilizado como bono y estamos generando materias primas a partir de fuentes biomásicas, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que realmente estamos haciendo que no nos estamos dando cuenta, pero que tienen que ver con todo esto de química verde, ¿verdad? Simplemente es de sentarse y analizarlo un poco y darse cuenta que realmente sí se hace de manera sencilla en nuestros hogares. Muy bien, muchas gracias, David. Realmente te agradecemos estos valiosos aportes que te hayas tomado el tiempo de compartir este conocimiento con nosotros en la noche del día de hoy y en reconocimiento a esto te extendemos este certificado que está firmado por nuestra rectora Leonora Badilla-Saxel. Muchísimas gracias, David, por tu participación en nuestra semana de la ciencia y la tecnología. Les agradezco muchísimo, de verdad, un gusto. Gracias por el reconocimiento, no me lo esperaba. Muy amables, encantado de servir, de poder dar un poquito de la perspectiva de que es química verde y a usted y a la organización y a la universidad cuando gusten estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, David. Y bueno, a nuestro público el día de hoy queremos invitarles también a que se nos unan a nuestro conversatorio de cierre que tendremos el día de mañana se llama Mientras haya polen habrá esperanza. Lo estaremos realizando el día de mañana también en presencia virtual a partir de las 4 de la tarde. En este momento en el chat les estamos compartiendo un enlace para que ustedes puedan suscribirse y participar en esta actividad. adicionalmente vamos a compartirles en el chat un enlace para que nos compartan sus comentarios sobre la actividad del día de hoy ya que de antemano estamos agradeciendo todos sus aportes y sus valiosos comentarios sobre la actividad de hoy y la semana de la ciencia y la tecnología. Para todos y todas muchísimas gracias por su compañía, muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.